En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel le responde. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, este texto ya lo hemos oído, ¿no? El lunes, cuando iniciábamos, pues, la semana de petición y de témporas, ¿no? De agradecimiento al Señor. Lo narrado en el pasaje del Evangelio es completamente actual. Ha sido actual en toda la historia. ¿Cómo nos molesta que nos hagan salir de nuestra comodidad, verdad? Cuidado que digas esto para que no vaya a sentar mal a esta otra persona. Cuidado con esto, cuidado con aquello. No. ¿Cómo nos molesta que nos hagan salir de nuestra comodidad? Hay quien diría, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Pero curiosamente el Evangelio dice que, aunque no lo hagas por amistad, lo harás para que no te molesten más. En el fondo, se trata de hacer el bien, de ayudar, de dar lo que necesitan los otros. Si lo puedes hacer bien y con gusto, pues mejor. Por favor, sería bueno, incluso necesario, plantearnos la razón que tenemos para hacer las cosas, para actuar. Quien vive como un autómata, por mucho bien que haga, no deja de ser como un robot, sin motivación, sin ilusiones, sin metas. Sin metas a las que llegar. El otro día comentaba a un amigo que algunas veces necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer algo para encender en nosotros el deseo de superarnos. A todos nos ha pasado y conseguimos sacar de nosotros lo mejor, aunque no sea la mejor manera para alcanzar un objetivo solo por llevar la contraria. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la verdadera razón de nuestra actuación? ¿Qué o quién nos mueve a vivir de una manera concreta? Y os pregunto, ¿te has parado a reflexionar qué o quién te da la energía para vivir? ¿Es necesario salir de nuestra zona de confort y afrontar la realidad? ¿O debemos vivir en nuestro corralito, dejando la vida pasar sin intentar pasar por la vida? Por eso, reflexionemos este evangelio. No nos molestemos cuando de pronto escuchamos algo, curiosamente, que de pronto nos quite de ese estado de confort. Porque nos molesta que nos hagan salir de nuestra comunidad. Si estos mensajes a veces molestan de salir de nuestra comunidad, nos ayudan incluso para interiorizar y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está dando energía para mi vida, como verdadero cristiano, si tengo a Cristo en mi centro? Reflexionemos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.